Fue tan solo fantasía lo que el mundo me brindó Cuando más te sentí mía el destino te alejó Y mil voces por la calle hoy me gritan que no estás Y soy solo un mamarracho que olvidaste sin piedad Mamarracho, mamarracho, el dolor de soledad Siempre entregas tu cariño y el amor nunca se da Mamarracho, mamarracho, siempre tienes que llorar Pero algún día a tus puertas el amor te ha de llegar Tengo el corazón distinto, hoy me falta juventud Y en mis noches de recuerdos aparece siempre tú Y al mirarme en el espejo yo descubro la verdad Soy tan solo un mamarracho que te quiere más y más Mamarracho, mamarracho, el dolor de soledad Siempre entregas tu cariño y el amor nunca se da Mamarracho, mamarracho, siempre tienes que llorar Pero algún día a tus puertas el amor ha de llegar Mamarracho, mamarracho, el dolor de soledad Siempre entregas tu cariño y el amor nunca se da Mamarracho, mamarracho, siempre tienes que llorar Pero algún día a tus puertas el amor ha de llegar